¿Por qué? No, se puede hacer cualquier tipo de test. Solo el PCR. No, se puede hacer cualquier tipo de test. Lo que pasa es que las sensibilidades, dependiendo de en qué día cojas la infección, son diferentes. Entonces, yo pregunto, si no tenemos síntomas, ¿yo podría ir a la farmacia a comprarte un test y saber si tengo el virus? Cuando, por supuesto, cuando la consejería nos habilite para ello, por supuesto que podremos acudir a la farmacia a realizar el test y a comprarte. Estamos esperando que nos digan... ¿Y tu farmacia? ¿Qué requisitos se van a poner a ti para que vayamos a ventanquilos todos? Desde luego, requisitos que garanticen la seguridad del usuario estén las personas que estén en la farmacia y de los farmacéuticos. Entonces, vamos a tener que tener una zona perfectamente acotada, una zona perfectamente acotada, con un circuito perfectamente identificado de entrada y de salida, donde no haya contaminación entre las personas. Y, por supuesto, tenemos que tener un protocolo de limpieza, desinfección... Eso es. Un circuito limpio y un circuito sucio, que llamamos, ¿no? Un circuito sucio, que me entiendan, es aquel paciente que puede estar infectado y que, efectivamente, tiene que ir por otro circuito, como pasa en los hospitales, ¿no? Entonces, yo voy, lo compro, ¿cuánto me va a costar? Bueno, es que todavía no estamos habilitados para vender. Pero cuando salga la venta, más o menos. Es que no lo sabemos. Nosotros no estamos... No hay test para poder... ¿Y en cuánto tiempo? Probablemente menos de 10 euros, te lo digo yo. ¿Menos de 10 euros? Menos de 10 euros cada test. Pero, en principio, lo que pensamos... ¿Y cuánto tiempo tardaremos en saber el resultado? Pues será resultado 15 minutos. Ah, en 15 minutos. Será resultado en 15 minutos. Pero lo más importante de todo esto es que los test que nosotros realicemos en la farmacia va a haber trazabilidad absoluta. Es decir, se va a hacer una comunicación tanto de los casos positivos como de los casos negativos, la Dirección General de Salud Pública o donde la consejería determine que tengamos que hacer. Es decir, persona a la cual nosotros realicemos un test, va a haber una información, una trazabilidad, de forma que tengamos un mapa real de cuál es la situación epidemiológica en ese momento. Imagínate un paciente asintomático que va a la farmacia y que de repente sale positivo, ¿no? Ese paciente sale automáticamente de la circulación, es aislado, el rastreador, en teoría, tendría que comunicar con él dónde ha estado usted en los últimos 4, 5, 6, 7 días, dígame los contactos, O sea, es decir, eso es el futuro, ¿no? Bueno, pues si creen que ya hemos dado un gran paso, que lo hemos dado efectivamente, porque bajo de casa, en nuestra farmacia, seguramente nos podamos hacer dentro de muy poco tiempo un test que pasará por el palito ese que te ponen hasta ahí arriba. Bueno, no lo sabemos todavía. Por ahora sí. Por ahora sí. Pero, en la parte del año, que siempre nos trae la última, tiene un buen anuncio que hacernos, doctor. Sí, yo creo que los test de saliva, que lo vamos a ver, van a llegar en las próximas 2, 3 semanas. Esperemos que antes de las fiestas, antes de las fiestas, para que todos, si queremos, y además creo que estará al alcance de la mayoría de los bolsillos, pues podamos hacernos un test de antígenos o un test de anticuerpos, dependiendo en saliva. Será un test, un autotest. Yo, como me fío del doctor Carballo, me presto a hacer una... Para que vea la gente lo sencillo que es. Lo sencillo que es, efectivamente. ¿Me siento, doctor? Venga, a ver. Mira, es llenar este botecito de saliva. ¿Es todo entero de saliva? No, solamente un mililitro. Además, está ranurado. Aquí están las instrucciones. Hay que ser osada, eh. Este test que nos han dejado, darle las gracias a la casa Medusa19, que nos ha dejado el test para hacerlo. Echa con ganas, Inés, echa con ganas. Sí, la verdad. Echa con ganas, que no es poca saliva. No es poca saliva. Es mucha, ¿eh? Fijaros, aquí tenemos dos botecitos, pero es verdad que probablemente solamente haya uno en la versión 2.0. Sigue llegando. Una pregunta, doctor. Muchas personas... El otro día nos planteamos, a lo mejor para juntarnos seis o diez, lo que nos marquen, la cena de Navidad, la cena de Nochebuena, a lo mejor, ¿todo el mundo deberíamos hacernos una prueba para ir más tranquilos? Yo me remito a las palabras de la OMS. Vamos, test, test, test. Siempre que haya test, siempre que puedas detectar a alguien positivo, siempre es bueno. O sea, que sería una buena solución. Primero, primero, en la cena no debe haber nadie con síntomas. Eso es muy importante decirlo. Nadie con tos, nadie con fiebre. Digo en el caso de sintomáticos, ¿no? Bueno, pero que a veces la gente minimiza el picor de garganta, me duele la garganta, tengo un poquito de décimas. Esos pacientes no deben. Deben decirlo y no deben cenar con el resto de la familia. No sé si tengo bastante. Un poinín más. Venga, ánimo, que ya te queda poco. De verdad, aquí yo nunca hubiera pensado esto, que iba a hacer esto en la tele.